¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varios videos para el día de hoy. ¿Acaso sabe cositas? El mundo colapsará cuando llegue el podcast de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi. Esto lo comentó el streamer y bye. Se romperá el planeta cuando Cristiano Ronaldo dos Santos Abeiro lleve como invitado a Lionel Andrés Messi. En ese momento, señores, el mundo se romperá. Luis Enrique convertirá a William Pacho en uno de los mejores centrales del mundo. El español se refirió al proceso que mantuvo para contratar al tricolor. Por ejemplo, para Pacho, un defensor central en nuestro equipo es complicado jugar porque les exigimos que tienen que hacer muchas cosas con el balón. Normalmente en sus equipos viene un mediocampista, les quita el balón y tienen que jugar. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los mediocampistas se hagan de mediocampistas y los defensas sepan jugar el balón desde atrás. Ya se sabe la fecha de la convocatoria por Sebastián Becasese a la tricolor, donde el periodista Diego Arcos dio detalles. Que tiene completamente libertad. No hay nadie vetado ni suspendido. Para sus primeras convocatorias no existe ningún veto y ningún jugador que no pueda llegar. Eso va directamente por los Arboleda y Plata que si quiere los convoca y van a estar en el equipo. Algunos de los detalles que se pudo... Si se quiere ir Gonzalo Plata, listo. Que Flamengo pague los 12 millones de dólares y así lo dejarán ir al medio brasileño. El cuadro qatarí lo castiga a Gonzalo Plata de no jugar tras enterarse que por sabido quería irse del club. Es que hay cierta molestia con Plata y con su representante y que el escenario está planteado. Bueno, vos te querés ir, bárbaro. Traeme una oferta de 12 millones de dólares, que es lo que invertimos nosotros por tu pase cuando estabas en el Valladolid. Y no tenemos ningún problema, te liberamos. Bueno, hoy esa oferta del Flamengo no está. Y por consiguiente, al menos lo que me marcan a mí desde el alzado, más allá que hoy el jugador no está concentrado para jugar, es que el traspaso por ahora está en stand-by. Si no le harán jugar con el alzado en el equipo titular, tampoco le cederán a la tricolor. Hay un porcentaje alto de que lo volvamos a ver a Gonzalo Plata en la convocatoria. Entonces va a depender, creemos, más de que esta negociación se efectúe o se haga ya realmente, ya sea oficial y todo se dé. Uno de los cuatro que lo querían, a peor hincapié, queda totalmente descartado. Esto lo confirmó el periodista César Luis Merlo. Una salida, por ejemplo, en Tottenham, sé que depende de una salida del Cuti Romero, y el Cuti Romero es intransferible para Tottenham. Así que este, por ejemplo, ya lo tacharía del muy buen informe que te vi que hiciste. Pero sin antes, te invito a que me regales con super like, que actives aquí la campanita que pongas en todas. Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Y bueno, tengo que ponerme la camiseta amarilla para anunciar respecto al mega equipazo que lo contrataría a Piero hincapié. 65 millones de dólares por el Kaiser. Donde al final, bueno, es el mejor opcionado ya que aparte de jugar Champions League, siempre se destaca y se pelea de tú a tú con el Manchester City por el liderazgo en la Premier. Pero, siempre hay un pero. Todo dependerá de una condición para que el Kaiser llegue al equipo. Y así darse la mega contratación del ecuatoriano en el cuadro de Anfield. James Rodríguez llegó a Madrid, pero no para jugar con el cuadro merengue, sino en otro equipo. James Rodríguez está a punto de regresar a la Liga Española a sus 33 años. El colombiano ya llegó a Madrid para firmar su contrato con el Rayo Vallecano. Como digo, una superestrella está en Madrid, una operación muy complicada. No está cerrada, pero podría cerrarse en las próximas horas. Es una opción más que real. Opción que podría cerrarse en las próximas horas del mejor jugador de América. James Rodríguez podría ser jugador del Rayo Vallecano en las próximas horas. Falta algún fleco. Es un tema financiero que están viendo los directivos del Rayo, el presidente del Rayo. Y James Rodríguez podría estar muy cerca de jugar en el Rayo Vallecano. Y el jugador está en Madrid. El nuevo gol de Cristiano Ronaldo con el Altsnars. El portugués llegó a su tanto número 898 de su carrera. Cada vez más cerca de los 900 goles. El tanto que marcó Cristiano Ronaldo con el Altsnars. El cual terminó siendo empatado. Tras un centro desde la banda por Sadio Mané. El portugués se elevó entre los defensas. Y con una excelente ejecución. Marcó de cabeza el 1 a 0. Alcanzando así los 898 goles en su carrera. ¿Acaso sabe cositas? El mundo colapsará cuando llegue el podcast de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi. Esto lo comentó el streamer Ibai. Ante el tremendo crecimiento del canal de YouTube de Cristiano Ronaldo. Donde al bicho ya le llegó su botón de oro. Y que en pocas horas le llegará el diamante por haber llegado a los 10 millones de subs. Por otro lado, según el streamer Ibai. Manifestó que el mundo colapsará para ver el podcast de Cristiano que lo tenga de invitado a Lionel Messi. Convirtiéndose este momento en el más épico de nuestras vidas. Se romperá el planeta cuando Cristiano Ronaldo dos Santos Sabeiro lleve como invitado a Lionel Andrés Messi. En ese momento, señores, el mundo se romperá. Claro, no sé si la idea es que Cristiano invite a gente en plan cada semana o cada mes. Pero con Messi habla, pues la verdad es que no lo sé. No conozco tanto su relación como para decírtelo. La verdad, me lo podría inventar como un periodista, pero no lo sé. Yo creo, sinceramente, que Messi y Cristiano tienen una buena relación. Una relación cordial. Es decir, nos hablarán todos los días. No serán los panas de toda la vida, rollo, ni Lojeda y Wanjar. Pero yo creo que es una relación cordial y creo que el tiempo ha ayudado mucho a que, digamos, esa competitividad, también fomentada muchas veces por las redes sociales y por los periodistas, ya se haya acabado. Ni bien se fue de Melec, en Argentina ya lo presentaron como su nuevo refuerzo. Mira la camiseta que se puso Aníbal Eguizamón. Tal como lo adelantó el periodista César Luis Merlo. Aníbal Eguizamón ya tiene nuevo equipo. El defensa, que ni bien se marchó de Melec. En Argentina, Belgrano ya lo presentó como su nuevo refuerzo. El exfutolista del Bombillo firmó hasta diciembre del 2026 con el elenco. Pachará de Barcelona para jugar o en Alemania o en España. Las opciones que tiene Alen Obando. Alen Obando es una de las principales promesas no solo en Barcelona, sino en el fútbol ecuatoriano. Y reporta nuevamente que desde Europa están buscándolo para ficharlo. Aunque no mencionó sus nombres. Según información del periodista Juan Francisco Rueda, comentó que dos clubes desde Alemania y España han conversado con el cuadro torero. En los próximos días podría haber novedades. Y sería una de las ventas más exitosas en el club, expresó el comunicador. Jugará en la Liga Española. Jackson Poroso cerca de firmar con su nuevo equipo. Grandes medios deportivos españoles como Marca y Cope reportan que Jackson Poroso está cerca de ser nuevo refuerzo de Leganés de España. El periodista español Santiago Duque comentó que existen negociaciones avanzadas por el ecuatoriano. El central de 24 años es el objetivo principal del cuadro español y se está negociando con el Troyes de Francia para que lo ceda por una temporada con opción a compra. Niño muy como capitán, el Chelsea derrotó 2-0 en la Conference League. El Chelsea se impuso, tal como estaba previsto, al Cervet Suizo en la ida de los playoffs de la UEFA Conference League con un marcador de 2-0 en Stamford Bridge. Los goles de los Blues fueron por obra de Uncunku y Madueque, pero lo destacado en el partido fue verlo al ecuatoriano lucir la banda de capitán. Por otro lado, antes de él, hubieron dos ecuatorianos de capitanes. El primero, Antonio Valencia con el Manchester United y el segundo, pérdida de Stupignan con el Brighton. Mencionar que la vuelta será el próximo 29 de agosto. Tremenda opción del gol del Chelsea, que solo tenían que empujarla, pero terminaron errándola. Con un marcador 1-0, Mark Yu tuvo la oportunidad más clara en el partido, donde tras un error del golero, solo tenía que empujarla, pero terminó errando. Ener Valencia no solamente seguirá en la tricolor, sino que continuará con su capitanía en la tricolor. Esto lo confirmó el periodista Pancho Molestina. Muchos ponían en duda la continuidad de Ener Valencia en la selección ecuatoriana, esto tras su pobre rendimiento en la pasada Copa América. Pero tras la llegada de Sebastián Beccacese al banquillo, y a pocos días de que se conozca la lista de convocados para las eliminatorias, no se sabía si Ener iba a ser tomado en cuenta o no por el argentino. Pero según información del periodista Pancho Molestina, confirmó que Ener Valencia no solamente seguirá en la tricolor, sino que también portará la cinta de capitán. Le hago acuerdo del tema de la zona mixta, donde dejó la duda en Ener Valencia, algo como que se retiraba, comenzó. Pero se acuerda que algo dijo él, que llamó la atención. ¿Sí sabes quién lo hizo debutar a Ener Valencia en el fútbol cotidiano? ¿Sí sabes quién? El cuerpo técnico que le pidió a Nassib Neme, démosle dónde dormir al señor Ener Remberto Valencia. Más de 15 años. Sí, el señor estaba allí, era el asistente de San Paolo. Me refiero a Beccacese, Beccacese ha hablado con Ener Valencia, como con muchos jugadores, lo conoce y entiende la superación, entiende lo que significa para el grupo Ener Valencia. Así que, de retiros, nada. Eso sí descartarlo. Ener Valencia lo van a convocar. Golazo de Alan Minda en la Conference League. Además, el ecuatoriano aportó con una asistencia. El ecuatoriano Alan Minda anotó un gol en los playoffs de la UEFA Conference League. El tricolor marcó al minuto 8 ante el Wiesla Cracovia. El volante apareció por la banda izquierda y, tal como pasó en la Copa América, enganchó hacia adentro del área para mandar a guardar el balón a las redes. Posteriormente, Alan Minda dio un pase para la asistencia de su compañero, donde al final su equipo terminó goleando 6 a 1. El rostro de William Pacho y de sus compañeros en el PSG fueron escaneados por el videojuego eSports FC-25. William Pacho y resto de sus compañeros del PSG tuvieron un tipo de sesión de fotos, pero con el escaneo de sus rostros para el videojuego de la eSports FC-25. Mencionar que el tricolor aparecerá en este juego con su rostro idéntico para lo que será esta edición. Luis Enrique convertirá a William Pacho en uno de los mejores centrales del mundo. El español se refirió al proceso que mantuvo para contratar al tricolor. Luego de su debut oficial en la Liga 1, el técnico del PSG, Luis Enrique, habló del proceso de la búsqueda que lo fue con William Pacho. Durante la grabación de un documental que presentará el equipo, el técnico habló sobre el rol que cumplirá el tricolor en la defensa, donde con el tiempo lo convertirá al tricolor en uno de los mejores centrales del mundo. Antes de que llegue, nosotros ya hemos hecho un informe muy completo, un seguimiento en el caso de Joao, de Pacho o de Shafonov. Hemos hecho un seguimiento durante estos últimos meses para ver si se adapta. Porque cuando vemos el seguimiento, está en un equipo que juega diferente al nuestro. Hay cosas parecidas, pero la mayoría diferente. Tenemos que intentar visualizar en las situaciones que nosotros jugamos, si ese jugador nos sirve. En los casos de los que hemos traído, no hay duda. Creo que mejora lo que tenemos y buscamos que se adapten lo más rápido posible. Pero no es fácil, no es un día, una semana. Hay que dar información, pero la información suficiente para que no colapse el jugador. Normalmente nosotros damos muy poca información, pero la que sea muy clara. Tienes que hacer esto, esto y esto. Dos cosas, tres, para que no sea una cosa que suponga un problema, que sea una ayuda. ¿Cuál es la cosa la más difícil de aprender a un nuevo jugador? La méthode Luis Enrique. Por ejemplo, para Pacho, un defensor central en nuestro equipo es complicado jugar. Porque les exigimos que tienen que hacer muchas cosas con el balón. Normalmente en sus equipos, viene un mediocampista, les quita el balón y tienen que jugar. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los mediocampistas se hagan de mediocampistas. Y los defensas sepan jugar el balón desde atrás. Y a la vez luego tienes que ser defensivamente completo, rápido para defender con espacios abiertos. Es evidente que los jugadores que hemos fichado nos gustan a mí y a Luis Campos. ¡Facemos! Pero ahora hay un tiempo de adaptación y no todos los tiempos de adaptación son rápidos. Un tricolor que fue referente en el Mundial de Qatar regresa en la convocatoria de BKC. ¿Quién se trata? Pues Pancho Molestina reveló su nombre. Según información de Pancho Molestina, en el medio marca 90, confirmó del regreso de Jackson Méndez a la tricolor, donde su última aparición fue titular en el Mundial 2022. Una conexión con el ecuatoriano, si sienten que hay algo roto, arreglarlo, me parece excelente. Y de ahí, voy a contar esto, solo porque vi un extracto que subió mi hermano de su programa en Zapping. Bien, como él lo contó, voy a yo contarlo también. Parece, tal cual parece, que es casi un hecho, que Jackson Méndez lo va a convocar a la selección. Perfecto, aplaudo. Lo cual es una, futbolísticamente hablando, una excelente noticia para la selección. De ahí no voy a entrar en más detalles, pero a mí me parece una excelente noticia. Esto ayer mi hermano lo había adelantado en Zapping. Hay mil cosas que podemos contar. Mencionar que el comunicador se basó en la info de su hermano Pancho Molestina, el cual dio detalles del regreso del volante para lo que será esta fecha de eliminatorias. Que no le sorprenda su posible regreso. Para mí una gran noticia. Que lo conoce, BKC. Que lo conoce, que lo trabajó, que lo entrenó, que lo puso bien físicamente y que en España lo terminó haciendo jugar. Y le encanta y nos encanta. Fue destacado en Qatar y de ahí se ha perdido mucho tiempo. ¿Quién será? Pero en el Elche de España lo hizo jugar al final. Sí, ¿sabes? Tengo información al respecto. Eso me gustaría hacer, ¿por qué al final? El jugador llega en malas condiciones físicas, un equipo ya ensamblado y con mucho ritmo. Ustedes saben que los equipos de BKC tienen mucho ritmo, mucha intensidad. Él no estaba a esa altura, Rogé. Esos fueron los inconvenientes. Por eso un proceso de preparación física lo dejaron papelito y por eso él termina jugando los últimos cuatro o cinco partidos. Ya se sabe la fecha de la convocatoria por Sebastián BKC a la tricolor, donde el periodista Diego Arcos dio detalles. A exactamente 15 días del partido entre Brasil y Ecuador, por la séptima fecha de las eliminatorias, Sebastián BKC ya tendría una fecha tentativa para presentar su primera convocatoria de cara a su debut con la selección nacional. El día marcado será este próximo viernes 30 de agosto. Esto según información del periodista Diego Arcos en el medio The Sports, donde el comunicador manifestó que se pueden venir sorpresas en la lista del argentino. Hago paréntesis para hablar un poco de la selección porque hoy se puede conocer que el 30 de agosto se va a dar a conocer la nómina para los primeros partidos que va a tener Sebastián BKC adelante combinado para la fecha 7 y 8, fecha 7 y 8 de eliminatorias sudamericanas. Se puede conocer también que va a tener siempre a 6 juveniles o jugadores jóvenes en la convocatoria, que no necesariamente son convocados, sino son jugadores que él cree que tienen potencial y los va a tener también siempre en su convocatoria, que tiene completamente libertad. No hay nadie vetado ni suspendido. Para sus primeras convocatorias no existe ningún veto y ningún jugador que no pueda llegar. Eso va directamente por los Arbolea y Plata, que si quiere los convoca y van a estar en el equipo. Algunos de los detalles que se pudo conocer hoy día sobre el técnico que está haciendo recorridos por todo el país y que ya empieza por ahí a la gente a querer tener detalles. Reitero lo que se confirma, 6 juveniles en cada convocatoria y completa y total libertad. Nadie está vetado. Si se quiere ir Gonzalo Plata, listo. Que Flamengo pague los 12 millones de dólares y así lo dejarán ir al medio brasileño. El cuadro qatarí lo castiga a Gonzalo Plata de no jugar, tras enterarse que por sabido quería irse del club. Según información del periodista César Luis Merlo, comentó del castigo que le puso el alzar al ecuatoriano Gonzalo Plata. Esto por querer irse a Flamengo. Ya que por sabido, el equipo qatarí se enojó tanto con el tricolor que no lo hará jugar más con el club. Por otro lado, el alzar le comunicó a Gonzalo Plata. Que si se quiere ir, listo. Que Flamengo pague los 12 millones de dólares que invirtieron por él. Y ante esta nueva perspectiva, el cuadro brasileño la tendría imposible de pagar dicha cantidad. Mira, yo discrepo un poco con la información que han dado medios brasileños que lo ponen muy cerca. Es cierto que hay un interés muy fuerte del propio Plata en ir a Flamengo. De Flamengo contar con Plata. Pero hoy hablando con una fuente del propio alzar, club dueño de su base, me manifestaba, mira, obviamente entendemos al jugador que se quiera ir, pero la realidad que no han gustado las formas de Gonzalo Plata. Gonzalo Plata ha planteado irse y no por ahí de una manera que ha caído bien en el club qatarí. Y lo que me marcan a mí, obviamente, esto siempre, digo, tomémoslo con pinzas, porque son estrategias de negociación de un lado y del otro, es que hay cierta molestia con Plata y con su representante, y que el escenario está planteado, bueno, vos te querés ir, bárbaro, traemos una oferta de 12 millones de dólares, que es lo que invertimos nosotros por tu pase cuando estabas en el Valladolid, y no tenemos ningún problema, te liberamos. Bueno, hoy esa oferta del Flamengo no está, y por consiguiente, al menos lo que me marcan a mí, desde el Al-Sat, más allá que hoy el jugador no está concentrado para jugar, es que el traspaso por ahora está en stand-by. Está en stand-by hoy, y acá, por eso creo que la cronología... ¿Por qué no lo consideran a Gonzalo? Porque parece que se quiere ir, es lo que está diciendo Luis. Está claro que hay una postura de Plata, José Luis, que el hombre se quiere ir del Al-Sat, no sé si es porque llegó el técnico que era de la selección, no sé si es porque él tenga otro objetivo deportivo, eso realmente también es un misterio ahí importante, porque hay un antecedente entre Plata y el que era técnico de la selección. Pero cuando llegó Félix Santos de base y lo tomó en cuenta. Pero en tal caso, lo que sí es confirmado, y José Luis podrá confirmarlo o no, es que Plata se quiere ir del Al-Sat. Todo eso ha confirmado. Sí, Plata se quiere ir del Al-Sat, quiere jugar en Flamengo, está empujando, pero la verdad que los Qataríes por ahora lucen firmes en su decisión de decir, bueno, vos te querés ir, listo, no hay ningún problema. 12 millones de dólares. Hoy es clave. Si no le harán jugar con el Al-Sat en el equipo titular, tampoco le cederán a la Tricolor. Pese a que la periodista María José Flores comentó que el regreso de Gonzalo Plata dependerá de la negociación que tenga con Flamengo. Hay un porcentaje alto de que lo volvamos a ver a Gonzalo Plata en la convocatoria. Entonces va a depender, creemos, más de que esta negociación se efectúe o se haga ya realmente, ya sea oficial y todo se dé. La realidad sería diferente, ya que tras el enojo del cuadro de la Al-Sat, quien se enteró de que Plata quería irse y por esto lo terminó castigando, el ecuatoriano tendría muy complicado su salida para jugar en la Tricolor, donde hasta el momento no tiene permiso. Es otro tema y lo cierto es que en ese caso tenemos que estar atentos. Considero que tenemos que estar muy pendientes en las próximas horas. Un jugador muy bueno, un jugador que tiene mucho talento y que sería y le haría muy bien al fútbol de Brasil a él y él al fútbol de Brasil y a este equipo. Y yo estoy poniéndole en la mesa este tema para que ustedes también den su opinión que no es porque hay, no, que yo sé yo, porque si hay que es amiga o la familia, no. No, es un jugador ecuatoriano, joven, promesa todavía, porque es joven, que le va a ir, exactamente, le haría muy bien el fútbol de Brasil y a Brasil también el talento que tiene González. A ver, uno de los cuatro que lo querían, a Pior Incapié queda totalmente descartado. Esto lo confirmó el periodista César Luis Merlo. Según información del periodista César Luis Merlo, comentó respecto a los clubes interesados por Pior Incapié, donde uno de ellos quedó descartado. Se trata del Tottenham, el cual deberá vender al Cuti Romero para poder traer al Kaiser, donde el comunicador manifestó que hasta el momento esta negociación es imposible. Mirá, como contaste vos, hay varias novias para Piero, pero por lo que tengo entendido, todavía nada cerrado. Y de hecho depende de, a ver, en algunos clubes depende de algunas salidas. Por ejemplo, en Tottenham sé que depende de una salida del Cuti Romero y el Cuti Romero es intransferible para Tottenham. Así que ese, por ejemplo, ya lo tacharía del muy buen informe que te vi que hiciste. Va, vos no, los editores que lo vistieron con toda la cabecera. Ellos hacen un gran trabajo. Nosotros hablábamos nomás. El equipo de Communities de Estudio Fútbol hace un excelente, brutal camello. Bueno, lo del Cuti Romero, el Cuti Romero y esto para contar un poquito de contexto, el duro, el presidente, el Evi, es uno de los tipos más duros para negociar del mundo. Tú empiezas una negociación en 100 y él la lleva a 160. Ah, sí. 160, o sea... Sí, es verdad esto. Él y Di Laurentiis. Mira, si alguien en serio se quiere al Cuti Romero, y esto para hacer un pequeño paréntesis, si alguien en serio se lo quiere llevar, el Cuti Romero tranquilamente va a terminar siendo el defensa más caro de la historia del fútbol mundial. Porque así negocia el Evi. O sea, si no hay una historia que la cuenta Florentino Pérez sobre cómo fue la negociación del tema con Luka Modric y con Gareth Bale. Lo contaba él. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. De ahí, yo creo que va por otro lado. No, pero el Cuti está chalo. A mí del lado del jugador me reconocen que ya le dijeron no se va y que bueno, que este mercado no va. Si va Piero, irá a alguno de los otros clubes que vos bien dijiste. Y bueno, tengo que ponerme la camiseta amarilla para anunciar respecto al mega equipazo que lo contrataría a Piero Incapié. 65 millones de dólares por el Kaiser. Donde al final, bueno, es el mejor opcionado ya que aparte de jugar Champions League siempre se destaca y se pelea de tú a tú con el Manchester City por el liderazgo en la Premier. Pero siempre hay un pero. Todo dependerá de una condición para que el Kaiser llegue al equipo. Y así darse la mega contratación del ecuatoriano en el cuadro de Anfield. Se conocieron novedades respecto al futuro de Piero Incapié con el Liverpool. El cual estaría dispuesto a pagar 65 millones de dólares por el ecuatoriano. Pero siempre y cuando que el Bayern Leverkusen acepte como canje a su defensor van der Berg. El cual es del interés del conjunto alemán. Y que lo vendería en 23 millones. Donde al final, solo pagaría la diferencia de 42 millones de dólares. Esto tras restar de los 65 millones los 23 por su defensor a Leverkusen. Gracias. Gracias.